Hoy es un día muy importante para este canal local, ¿no? Hoy es un día muy trascendente porque hoy se cumplen los primeros 37 años de lo que fue la primera transmisión experimental del canal local. Seguramente, con unos inicios, con una tecnología para esa época importante, por decirlo de alguna manera, con un gran esfuerzo local de vecinos que lograron juntar los fondos para que esto se pusiera en marcha, para que tuviéramos estos gloriosos ships para tener las redes e ir extendiéndose y donde en distintos comercios del centro se instalaron televisores para ir viendo esta primera transmisión experimental que tuvo este canal local. Pasaron nada más ni nada menos que 37 años con todo un avance de la tecnología y bueno, que nos permite hoy al menos a muchos de nosotros tener muchísimos años aquí adentro de este canal local y también algunos desde el primer día. Sí, hay pioneros que siguen estando dentro de lo que es esta estructura del canal local y en realidad se cumplen 37 años en que un grupo de visionarios intentaron formar lo que fue esta empresa de TV2 Azul Cablevisión Color como en su momento y allí a priori se llamaba. Seguramente. El gran motor de esto fue Alfredo Puché, a quien le mandamos un saludo lógicamente y debe estar recordando este día porque era el hombre que técnicamente hacía todo con gente muy joven. Yo no puedo creer que nuestro director era tan flaco. Con un montón de kilos menos, bueno, algunas de las chicas más jóvenes la verdad pasaron 37 años. Las chicas están igual. Pasaron 37 años, ¿no?